La prefecta de Pichincha, Paola Pavón, quien cumple prisión preventiva, será trasladada hasta la Casa de Confianza de Chillo Gallo. Así lo anunció su defensa. Además, Virgilio Hernández continuará en la cárcel 4. Fue el abogado de Paola Pavón quien confirmó que el Servicio Nacional de Personas Privadas de Libertad habría confirmado que la prefecta de Pichincha sea trasladada hasta la Casa de Confianza de Chillo Gallo. Bueno, en el caso de la doctora Paola Pavón no hay ninguna manera de poder llegar a hacer, en este caso, un derecho de los votantes si no se le da inmediatamente su libertad. Lo que nosotros vamos a aplicar en esta mesa de concertación y en cualquier instancia, como lo he manifestado anteriormente, será la libertad de la prefecta de Pichincha. Junto con Paola Pavón también fueron detenidos el ex asambleísta Virgilio Hernández y el activista Cristian González, todos investigados por presunta rebelión durante las protestas de octubre pasado. La defensa de González busca que éste sea trasladado hasta la cárcel 4 de Quito. Y hemos pedido las facilidades para que, en el caso personal de mi representado, Cristian González, pueda ser evaluado en su salud y pueda ser trasladado a la cárcel de varones número 4, a lo cual, muy gentilmente, el general Boncayo, director de SNAI, ha abierto las puertas a que eso sí es una posibilidad real y que está dentro de las competencias de esta mesa. Sobre las medidas cautelares que dictó la CIDH, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, también se pronunció. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ni ha adelantado criterios sobre la inocencia o la culpabilidad de las personas, ni tampoco se ha pronunciado sobre las decisiones judiciales, como es una decisión de prisión preventiva, que es una decisión que toman los jueces. La Comisión Interamericana ha dicho que estas medidas, estas medidas que impliquen la mayor garantía para la seguridad y la vida, son medidas que deben tomarse en concierto con sus representantes. Según la ministra Romo, el gobierno es muy respetuoso de los organismos de derechos humanos, por lo que tomarán las medidas necesarias en torno a este caso, informó Javier Rosero.